Este es un nuevo servidor de Minecraft que contará con un survival hecho especialmente para los jugadores que son amantes del PvP ¿Acaso no les gustaría tener una espada con filo 48 y rompibilidad 30, aspecto de fuego 40 y saqueo 30? Con esta revientas a todos de un puñetazo Ah caray, eso si me interesa O mejor aún, imagínate pelear contra estos jefes muy poderosos Yo creo que a ustedes iba bien equipados Pero antes de comenzar con el video, amigos míos, los invito a suscribirse activando la campanita Para que no se pierdan este tipo de videos Ahora si viene lo chido Cuando entren al servidor, necesitarán registrarse con el comando register, su contraseña y la repiten Y cuando quieran volver a jugar, tendrán que poner login y su contraseña ¿El para qué cosa de quién? Una vez se hayan registrado, aparecerán en este buen lobby donde encontraremos todas las modalidades con las que cuenta el servidor Pero nosotros nos vamos a dirigir al survival OP versión 1.8 Ahora aparecerán en este bonito spawn, lugar donde encontraremos todo lo necesario para comenzar a jugar ¿Me acompañan a echarle un buen vistazo? Si ¿Necesitan dinero para comprar todo lo que quieran? En el Warpina PvP podrán venir a picar estos minerales y venderlos en la tienda Si quieren comprar ítems, comida, bloques y más, también les servirá la tienda También si matan a los buenos jefes, también ganarán dinero y buenas recompensas Aunque tengan mucho cuidado porque son muy poderosos y podrán morir fácilmente o por los jugadores Ahí me mató un jugador y es por eso que le tengo miedo a estos lugares La vez que reclaman las recompensas diarias recibirás bastante dinero, yo que tú aprovechaba De buen forma si ingresas el comando HA, podrás vender tus ítems en las subastas a otros jugadores para que te lleves otro dinerito extra Y para los que son muy buenos en el PvP, si matan a otros jugadores también ganarán dinero ¿Serás el próximo MrBeast millonario? ¡Uy! ¡Mucho dinero! ¿Tienen un rango gratuito con muchos beneficios? Con el comando RankUp podrán subir de nivel su rango gratuito Obtendrán muchos beneficios como mejores kits Te tengo algo mucho mejor Si votas por el servidor con el comando Vote, podrás obtener el rango VIP por una hora Este rango se consigue con dinero real, pero de esta manera lo obtendrás totalmente gratis solamente por una hora Esta información vale millones ¿Necesitas comida y no tienes? Ven a este lugar y podrás conseguirla, ya podrán armar su buena carnita asada En esta zona de tradeos podrán conseguir las herramientas con encantamientos muy OP Como el pico con fortuna 40 Tendrán que adquirir las monedas especiales del servidor para poder conseguirlos ¿Quieren formar su propio clan para raidear a otros clanes enemigos? Podrán crear su propio clan o unirse a uno ya existente y dominen el servidor ¡Anota eso! ¡Anota eso! Algo que me encantó es que esta modalidad contará con parcelas Solamente ingresen el comando PAuto y la conseguirán totalmente gratis Aquí podrán construir su casita, es un terreno increíblemente grande O en el War Survival que es el mundo normal podrán también construir por acá Solo que necesitarán proteger su casa con una pala de oro marcando de un extremo a otro Aunque estará muy limitado al espacio ¿El para qué cosa de quién? Y ahora pasaremos con el Survival Vanilla Y ahora apareceremos en este spawn, lugar donde encontraremos algunas cosas que nos servirán para jugar Encontraremos estos 3 NPC en el spawn Este nos venderá los bloques de protección para poder proteger nuestras casitas Así nadie podrá robar o destruirlas Si están algo costosos los bloques de protección Así que yo que ustedes me ponía manos a la obra para poder conseguirlos El NPC de la tienda está en mantenimiento por el momento Para ganar dinero podrán vender sus ítems en las subastas con el comando AH También podrán comprarles ítems a otros jugadores si así lo desean También matando mobs podrán ganar mucho dinero En este portal podrán ir al Nether por si necesitan conseguir recursos por allá Recuerden ir bien equipados Y por último con este NPC nos hará un teletransporte aleatorio al mundo Survival Para poder comenzar con nuestra aventura Lo que en su bloque de protección y a jugar sea dicho Hola amigos este ha sido el video de hoy La IP de Mindwool la encontrarán en la descripción de este video Para que vengan a pasarla muy bien El buen vicio les espera Si les gustó el video suscríbanse activando la campanita Porque si vienen más videos así de buen ardos Yo soy Zombies y nos estaremos viendo en otro video ¡Suscríbete al canal!